Señores, estamos de vuelta con más de la cocinada y llegó el momento de cuánto sabes de música. De lucirnos como Zuna en esta mañana, este es el momento en donde nosotros sacamos nuestros dotes de artistas como cantantes profesionales. Qué bolada, qué bolada muchachos. Yo llegué aquí en Miami, me llamaron, me llamaron porque me dijeron que aquí había full talento y que Marcia Mor es la próxima estrella del reggaetón uruguano, que la viniera a buscar que canta full entonado, que canta Norcozuna en la ducha. Este es productor, pero tú eres de dónde, de qué clase de productor eres tú. De Miami, Trio, Fai, Patia, Májel, tú sabes cómo soy yo. Ay, saluda, me abrigo, Pablito, pronto voy para allá. Pablito. Tú sabes, uruguano. La música, la música. Ya va, está apurado, el otro día no te sabía ni una. Concéntrate en lo que tienes que hacer. La música, che, cómeme la música. Voy, voy, suelto. Vamos entonces a poner la canción y el que se la sabe, la canta, el que no, no cante, por favor. Otra área, actúa lo que sea, pero hazte famosa. Pero haz algo. ¡Ajo! Esas las engañé, lo engañé. Aquí no ponen nada en inglés. Sí, pero pongo una canción más fácil. Pero que relájate, voy, suelta. Esa es una maldad. ¿Cómo se llama ese mal? Esa es tu favorito. ¿No sabes, Chao? No le digas. ¿Cuándo arrancó? Ya yo voy, pues ya yo voy. Ya yo voy. Es como si fuera la última vez. Ya había empezado, amiga. Taqui, 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 taqui. Vamos a darle un chance a Sara, porque tú estás muy perdida. Llegaste tarde a la repartición del ritmo, mami. Está perdida. Horrible, horrible, horrible. Vamos con Sara, a ver qué es lo que es. Suelta, Sarita. Yo no me la sé, la verdad. ¿Cómo cantas? Dale, Sara. Ahora. Salta y rebaja. Oh, 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 oh. Se la sabe. No mueve tu cueva. No mueve tu cueva. Ay, Flo. Taqui, taqui, rumba. Dale, Sara, dale. Dale, Sara, dale. Dale, Sara, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Y enséñame ese cachito que no sé. Un besito de nada. Dale, 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 dale. Ay, lamentablemente fue eliminado. Yo intenté apoyarla con mi tono rapero. Pero me salió la primera línea. Vaya, dice la otra. Medio punto. Ustedes están más perdidas que el hijo Adán Guido. No, medio punto. No, no, no. Chanté la primera línea. Nada más te sabía el estribillo. Bueno, medio punto. Medio punto porque no estés llorando. Oye, ¿cómo es así? Yo también dije taqui, taqui. Tú no dijiste nada. Tú llegaste tarde a la repartición del ritmo, mami. Seguimos. Cero, cero. Te dejó la guagua. Seguimos. Ah, sí, es una de las que estábamos. Selena. Selena. Oh, oh, quiero verte hoy. Amor, tú lo he dicho nueve. Tienes el camino que no sé qué pasar. Vamos a ver si escuchamos un poquito más de música. Espérate. Pero solo, solo, juntos estoy. No, no, no. No importa el... No, 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 no. Oye, esa canción está mal. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eres tú, pero está bien. Tu hermano y tu papá. Tu hermana y tu papá. Tu padre y tu mamá. Aquí solo falta nuestro amor. Te quiero, amor prohibido. Oye, pero me quitas la parte que más me sé. No, esto lo tengo muy tarde. Me quitas la parte que más me sé. Medio punto. El coro. Tienes que llegar directo al coro. Oye, Marcemo, tú vas a intentarlo o seguimos con la otra. Dame mis puntos. Si no, no te quiero como producto. No, hay puntos. Siga con la otra, por favor. Está feo. Ella le va a grabar un disco. Estás más perdida que motorizado delivery entre la calle de San Miguelito. Ay, está feo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Oye, Marcemo, eso es una salsa de una sola baldosa. Tú sabes cómo es. Susurrando al oído, está listo el café. Enamorarme por primera vez. Callar como un mes. Como locos de atar. Hicen unos segundos y horas de amar. Y tocar un momento en la intimidad. Cómo pedirle al cielo que no hagan más. Y a los besos que hable que me devuelvan algo de lo que no me deje quitar. Cómo saber del frío y saber de verdad. Que los sueños son sueños y lo nuestro es real. Compartir el momento y hacerlo eternidad. Que los sueños son sueños y lo nuestro es real. Que los sueños son sueños y lo nuestro es real. Que los sueños son sueños y horas de amar. Muy bien, muy bien. Tampoco se la sabe. No, no, no. El punto es para el que se sabe la letra. Se la sabe. No hay punto. 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 Gracias. Un punto para cada uno porque fue en dueto y punto. Yo soy el que manda aquí. Fue un dueto. Fue como Pimpinela. Es más, esa canción la escribí yo. Para mi pana de Galloel, para que sepa. Mira tú, Galloel está aquí. A ver, ahora sí. Voy suelta. Tampoco me la sé. Yo tampoco. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Voy de nuevo porque no saben la entrada. Voy de nuevo. Una chance más. Dale, baila eso, Marte. Dale. Súbete a mi moto. No. No me la sé. No me la sé. Si tú te esperas lo que digas, sentí party. No saben nada de música. Este es el astro. El sol de México. Pero realmente es boricua. Este es Luis Miguel. ¡Vamos! ¡Vamos! Si vos quisiste amar, ahora te puedes marchar. Cero. Cero punto. No saben nada. No saben nada de música. Gracias. Por lo menos ahora es cero punto. El cerebro tiene que analizar. Ese es el sol de México, pero que no es de México. Él es boricua. Pero su papá lo hizo un mexicano. Tú no viste la serie para que esa ya te la aprendiera. No. Hoy vine a estar aquí de momento. Sámen. 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 Oye, no es bailar, es cantar. Cállate. Es que cuando quieras. Ajá, cuando quieras. Sámen. 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 Espérate, espérate. Venga, 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 venga. Yo te quiero, yo te quiero. ¿Cuándo? Yo te quiero mucho. ¿Cuándo? Ya, ya, ya. Suavemente, bésame. ¡No! ¡No! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡Qué pena! ¡Bésame, bésame! Oye, Marce, amor, no estamos ni medio punto. Tú no tenías que ir para el baño. No tenías la vejilla porque no te sabe nada. Es que es suave, es que es suave. No hiciste nada, vale. Me metió un codazo porque ya se la sabía. Todavía me duele. Ponla de nuevo, ponla de nuevo. No, tú no te la sabes tampoco. Vamos con la ñapa, vamos con la ñapa. No, dale de nuevo para cantarla. Para atrás. Dale de nuevo. Para atrás. Cuando uno no se la sabe, la pone de nuevo para cantarla. No importa, va ganando porque hoy no se ha sabido nada. No me gusta este director. Es que va a lo tuyo. Para atrás. Vamos con esta ñapa para qué es lo que sabes tú, Sara, amor. Sara, para atrás. Oh, eh, oh. ¿Qué es eso? Desesperación. Ah, pero entiendas. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Rallando el sol. Uno. Tres. Dos. Rallando el sol. Ahora sí. Rallando, eh, oh. Desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero. Me muero sin ti. Por ti. Me meto por ti. Ahora sí es sin ti. Y no aguanto. Me duele tanto estar así. Hasta tengo el pelo, ve. Rallando el sol. El sol. Rallando por ti. Vamos a ver, van a tener que poner un playlist de música vieja porque no se saben nada. No se saben nada. Me tienen decepcionado. Me tienen decepcionado. Pero como aquí todos participaron, se unieron las oyentes. Yo sabía que canción era. En medio punto para la chica. En medio punto para la chica. En medio punto y medio. En medio punto para la chica. Y un punto para Amael. Primera vez que ganó. Oye, gracias. Pero me voy a tener que ir para el noticiero a buscar talento porque no cantan nada. A ver a la muchacha. Le gané Ozuna. Le gané Ozuna. No hay tiempo para más. Prometemos a prendernos la... Me voy para el noticiero a ver si lo de allá se canta porque ustedes no cantan nada. Por favor, Whitney Houston, la próxima, algo así, no sé. Si no sabe cantar en español, va a estar cantando en inglés. Que no? Si no sabe cantar en español tú quieres cantar en inglés. Asim por visitarnos esta mañana. ¿No hay tiempo para más? No, la deja con esa que fue la tanda del día. Buen 용. Cántala.